Bienvenidos a Norte Noticias Momentos de terror vivieron el día de hoy los moradores del corregimiento de Santa Fe, Las Platas, jurisdicción del municipio de Arbolete, ante la erupción de un volcán que causó pánico en la región. Mucha atención, a esta hora se presenta una gran emergencia en el municipio de Arboletes, luego de que en el corregimiento Santa Fe, Las Platas, el volcán que se encontraba allí hiciera erupción, causando desastre a lo largo y ancho de la zona. Se conoció a través de los organismos de socorro que las personas que resultaron afectadas por este desastre natural han sido reubicadas en colegios en el casco urbano del municipio. De otra parte, se revela por parte de algunos médicos que las personas que salían huyendo luego de escuchar la explosión en el cráter recibieron algunas heridas como consecuencia de la caída al momento de huir para evitar ser arrastradas por el lodo que en ese momento comenzaba a bajar. Los médicos atienden a estas personas en el casco urbano del municipio de Arboletes, donde afortunadamente están fuera de peligro. A esta hora, una comisión de Ingeo Minas llega al lugar para establecer las causas de esta erupción. Blancanely Márquez, diputada del departamento y aspirante a la presidencia de la Duma, anunció para el día de mañana un interesante debate, al que están invitados personalidades del gobierno nacional y departamental. Para mañana está prevista en la Asamblea Departamental de Córdoba un interesante debate sobre la emergencia invernal que se presenta en esta zona del país y los invitados serán los autores que tienen la responsabilidad de solventar o minimizar el problema que afecta duramente a la economía. Todo a la Oficina de Atención y Prevención de Desastres a nivel nacional, hemos citado al director de la CBS, hemos citado a los alcaldes de la zona de influencia y a las autoridades competentes. Yo pienso que es el momento de, sí, por supuesto viene un representante también de URRA, es el momento de que empecemos a analizar esta situación que año tras año se viene repitiendo en el departamento de Córdoba. No es una situación nueva, son más de 10 años que venimos con esto y la preocupación es que todos los años la respuesta es la misma, los mismos pañitos de agua tibia, las mismas medidas de manera inmediata y necesitamos analizar toda esta situación y mirar. Dijo que las conclusiones deben arrojar una solución a corto plazo y evitar que esto se convierta en un negocio. Compañeros, que hoy la preocupación de esos campesinos y de esas regiones afectadas no es por levantarse a mirar la calidad de tierra, qué se va a cultivar, qué proyectos productivos van a emprender como familia o como pequeños empresarios, sino a preocuparse en cómo consiguen un tordillo, cómo levantan una horqueta para subir la cama, cómo recuperan las pocas cosas que les quedan. Entonces es una situación preocupante porque además de las enfermedades y los problemas de salud que eso conllevan, hay que mirar también el impacto social que se está generando por la pobreza. Está segura que esta gran propuesta será la solución. Que sea la defensa civil, la Cruz Roja, la que lidera en el departamento de Córdoba, una gran brigada de solidaridad por esa gente. Sabemos que si la propuesta viene de nosotros siempre hay celos, hay vanidades, siempre hay prevención. Entonces la idea es que sea un organismo neutral quien la convoque y nosotros los acompañamos a ver si comprometemos a la empresa privada, a los grandes empresarios de este departamento a que se sensibilicen con esa situación. Porque como lo decía la directora nacional de emergencias y de atención de desastres, esto se va hasta finales de año. La situación en vez de mejorar va a tender a empeorarse. Entonces tenemos que estar preparados para lo que viene. Finalmente dejó ver su intención de aspirar a la presidencia de la Duma. Muy lejos, pero hay que soñar. No, la verdad es que sí, estoy haciendo el ejercicio con todos mis compañeros. Pues ya llevo dos periodos como diputada y creo que ya es el momento en que me den ellos también esa oportunidad. A mí yo he acompañado a muchos compañeros aquí desinteresadamente. Además que también los he acompañado por el reconocimiento, por el esfuerzo y por la calidad que tiene cada uno para desempeñar un cargo tan importante como es la presidencia de la corporación. Pues hoy les he dicho a ellos que tengo la intención de cerrar este periodo como presidencia de la corporación. Estamos haciendo el ejercicio. Hay algunos amigos que me acompañan. Otros tienen sus intereses personales como es normal. Otros están aspirando. Pues la idea no es generar discrepancias entre los compañeros que aspiran. La idea es que nos pongamos de acuerdo y si las cosas se dan, pues asumo la presidencia. Y si no, la intención y el trabajo sigue siendo el mismo. Presidenta o no, el compromiso es el mismo. Según la diputada Blanca Nelly Márquez, el debate promete ser interesante, al igual que sus aspiraciones a la presidencia de la Duma. Para Hélder Oyola, el problema de las inundaciones en esta zona del país es más una concientización de comunidad y espíritu ambiental que una situación natural. Según el funcionario, esto se podría evitar si la comunidad fuese más responsable. Al entregar balance de las obras que realiza la CBS para mitigar el problema de las inundaciones, el director de la entidad ambiental manifestó que uno de los mecanismos necesarios para solventar la emergencia es la práctica entre las comunidades de una conciencia ambiental. La erosión en el río camina mucho más rápido a como van las inversiones. Por ello, lo que nosotros hemos planteado es que hay que realizar un cambio en la conciencia ambiental del departamento de Córdoba y tenemos que buscar una sostenibilidad ambiental que solo la podemos conseguir si hacemos un uso adecuado de nuestro territorio. Córdoba no puede seguir insistiendo en que el problema de las inundaciones se resuelve con obras. Países, países mucho más desarrollados que nosotros, países con mucho más dinero que nosotros, han perdido esta batalla. Por ello, lo que nosotros sugerimos y mañana vamos a presentar a la Asamblea Departamental es que Córdoba debe empezar ya una reorganización de su desarrollo ambiental, sostenible, económico. Enfatizó que si esto no se da, seguiremos año tras año soportando la misma tragedia. Nosotros nos veremos abocado año tras año a estos fenómenos de inundaciones que seguramente se irán acrecentando si tenemos en cuenta que los efectos del cambio climático van a ser los cambios severos en los climas. Muchos veranos más secos y prolongados y muchos inviernos mucho más fuertes y prolongados. Sobre la grave enfermedad que padece el departamento por la erosión marina, enfatizó. Está directamente relacionada con el cambio climático, pero en nuestro caso por la deficiencia de arenas que tiene la costa cordobesa. Y parte de esa deficiencia de arena puede estar traducida en que el único aportante es el río Sinú y diariamente le explotamos ilegalmente toda la arena que se utiliza para la construcción en el departamento de Córdoba, incluso ya se exporta a otros departamentos. Esa deficiencia de arenas va naturalmente a derivar en un incremento de la erosión marina litoral en nuestro departamento. Nos vamos a una pausa comercial, pero en momentos regresamos con más información en Norte de Noticias. Según el secretario de Infraestructura del departamento, la ola invernal que mantiene en emergencia el sector vial en esta zona del país, también mantiene en alerta al gobierno seccional, especialmente porque por el momento no hay dinero para solucionar el problema. Hemos tenido grandes dificultades en este momento con las obras que están en ejecución hasta el punto que hemos tenido que suspender algunos contratos debido a que las inversiones que se están haciendo por la fuerte ola invernal, pues se están afectando mucho y nosotros tenemos que garantizar la estabilidad de las obras, porque donde no podamos trabajar y las comunidades han sido conscientes de esto, lo mismo que los mandatarios locales hemos recibido directamente de ellos peticiones para que se suspendan los trabajos porque efectivamente de pronto los recursos se van a perder. Entonces estamos esperando que la situación del invierno nos permita seguir adelante con algo. En el municipio de Puerto Escondido, donde el invierno tiene incomunicado, el casco urbano con el sector rural, generando pérdidas a los cultivadores de plátano, aseguró. El comentario que tú me haces sobre Puerto Escondido, nosotros estamos haciendo unas obras en unas vías, unas que ya se están ejecutando, otras que están próximas a contratarse para empezar a ejecutarlas y son las siguientes. Tenemos en Puerto Escondido, Cristo Rey y Río Cedro, esa es una de las vías. Tenemos también la vía que va entre el cruce de San Luis-Villa Ester hasta Santa Isabel-La Pancha y Aguas Vivas, son dos vías. Y la vía que va desde Cristo Rey-San Luis-Ralito-Buenos Aires. Estas son las vías que se están atendiendo específicamente en Puerto Escondido. Considera que la situación es preocupante, por eso el funcionario le ha pedido a los cultivadores que lo han perdido todo por el mal.